Bienvenidos a Caminando Juntos. Estoy muy feliz y contenta de estar nuevamente con ustedes. Metlex me invitó a este tremendo desafío que es generar un espacio de conversación y de encuentro relacionado con nuestro bienestar. Hoy hablaremos de uno de mis temas favoritos, que es deporte, estilo de vida y salud. Y tengo una gran pregunta que tendremos que responder. ¿Crees tú que el deporte nos trae beneficios más allá de lo físico? Para eso tengo un tremendo invitado, que además de ser un experto en deporte, en comunicaciones va a ser mi próximo compañero. Les presento a Nachito. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes? Bien, pues feliz, cambiando roles. Creo que fue el 2008 en China, en Beijing. Yo te entrevisto a ti. Sí, muchas veces. Y ahora, mira, no pasa nada. Sí, aprendiendo el maestro. No, bien, feliz. Gracias, gracias. Y vamos a ser compañeros y en Panamericano y también aprendiendo de tu experiencia y en algo que es tan lindo como el deporte, el atletismo en tu caso. Bueno, vamos a partir esta conversación y esta caminata juntos con una sección que se llama ¿Qué dice Ignacio? Y para eso tengo la primera pregunta. Hemos visto que en tu Instagram subes cosas de deporte al aire libre, de cerros de trekking. ¿Crees tú que el hecho de compartir esa pasión de tu práctica deportiva puede inspirar a otros? Es la idea. Es la idea. Hay gente que justo escribe eso. Que de repente te ve un día nublado, un día lloviendo y te ve ahí en un cerro, en un camino, en una cumbre. Y hay mucha gente que se inspira y te dice, chuta, gracias y me levanté y voy a empezar a, no sé, a hacer cerro, a hacer sendero. Así que yo creo que sí, yo creo que cumple esa... No sé si es como que lo pensé así, pero yo creo que cumple con eso. ¿Te sientes un referente del deporte en Chile? A ver, yo creo que el ser referente implica muchas cosas, trayectoria, años, experiencia, qué es lo que has podido transmitir. Yo soy una persona bien bajo perfil y de repente no me gusta agrandarme mucho. Entonces si me planteáis ser referente, lo primero te diría no, como por humildad. Pero, pero, por lo que me ha tocado transmitir, por los eventos, estado mundial, estado olímpico, estado panamericano. Yo creo que sí, hay gente que te identifica con ciertas transmisiones de eliminatorias, Camino a Sudáfrica, mundiales de atletismo. Entonces, en parte sí, en parte yo creo que hay gente que te identifique. Yo creo que eso es lo que a mí, lo que busco. Que a través de mi profesión, que es el periodismo, que además está circunscrita al deporte, la gente dice, Ignacio Valenzuela, deporte. ¿Cómo te beneficia a ti, Ignacio Valenzuela, la práctica deportiva, el trekking, pero sobre todo la actividad al aire libre? Mira, a mí, yo trato de buscarle la explicación a mi amor por el deporte, en este caso por la montaña. Y yo creo que a nivel macro es la naturaleza, eso es lo primero. Y hay gente que a la naturaleza le gusta el mar, le gusta, no sé, el viento, le gusta bajar ríos, rastro. Y la montaña, sí, o sea, de ahí de la naturaleza, montaña, el sendero. Bueno, vamos a empezar una gran conversación. Ya lo dije todo, pero bueno. No, pero sí, estamos recién partiendo. Vale, vale, vale. Ya no, Chiquito. A ver. Ahora, quiero que me respondas una pregunta que la planteé al inicio de la caminata, que si crees tú que el deporte trae beneficios más allá de lo obvio que es lo físico. O sea, 100% sí, totalmente, totalmente. Creo que son muchos los, a ver, es muy ventajoso practicar deporte que hoy está ligado al deporte. El entender que esta cuestión es una competencia, que de repente te toca reír, de repente te toca llorar, que de repente ese mismo que le ganaste te va a ganar. Entonces, todas esas cosas yo las creo que son absolutamente aplicables en distintas disciplinas, en distintos deportes. ¿Cuál crees tú que es el denominador común, como de valores, que les entrega el deporte a las personas? Hay varios, pero yo creo que uno de los principales es el esfuerzo de uno. Es de repente en 10 metros, en 10 segundos, todo lo que tú preparaste por años, tenés que ponerlo en práctica y de repente, si te resulta, tenés que tener la hidalguía para aceptarlo, para sentirte orgulloso. Esa frase que es media hecha, seguir trabajando, y es verdad. Yo creo que uno disfruta los éxitos, se tapará una champañilla, no sé, un abrazo y después pensar en el otro objetivo. Yo creo que tiene eso, tiene eso. Hay muchos deportistas que tú le has seguido la carrera y decís, imagínate, este empezó en una cancha acá jugando con el potrero, viajó, todo, y de repente llega al título, llega a la cima, o al revés, preparó mucho y por un error o por un detalle no termina ganando. Esa persona yo creo que tiene que ser capaz de ponerse de pie. Yo creo que eso es muy lindo cuando tú veis los duelos de deportistas, cuando hay un ganador, obviamente hay un perdedor, ¿cómo el que perdió se va a levantar? Sí, como para plasmarlo en la conversación, ahí hay un tremendo aprendizaje mío que me gustaría compartir, que es la capacidad que no tenemos muy a menudo los deportistas y las personas como muy autoexigentes, de no ser capaz de disfrutar los pequeños triunfos o grandes triunfos. ¿Cachai? ¿Sabes lo que me pasa al nivel mío? Yo no soy deportista, pero ya que estamos hablando antes de los cerros y todo eso, hay un dicho en montaña que la verdadera cumbre es cuando volví a tu casa, porque tú tienes que salir seguro, tú vas, subes, llegas, la banderita, la foto, bajás, o sea, la cumbre no es la meta, esa es la mitad recién del camino. La verdadera cumbre es cuando tú llegas ahí a tu casa y terminaste bien y llegaste con tus dos manitas, y llegaste bien. Bueno, pero de repente es tanto el afán por subir, tú tenías en mente, yo me imagino tú, estudiáis tus competencias, tu rival, no sé, voy a competir en tal ciudad que tiene el tío. Acá pasa de repente lo mismo, tenís algo tan cerca y por alguna otra razón tú tenís que tomar la decisión, no voy a llegar porque quizás si lo intento no vuelvo, ¿cachai? Entonces, esas cosas también van, yo creo que van jugando y cuando lo logras, lo que dices tú, disfrutarlo, disfrutarlo a poncho. Hay gente que llora, lloré en una cumbre, ¿cachai?, de emoción, de que me gané, de que esta cuestión me iba a ganar y yo, ¿cachai?, mis piernas, mi corazón, mi cabeza pudo, eso es muy lindo, esa es la otra cuestión que tiene el deporte, la emoción, la épica, ¿cachai? De repente hay deportistas que es para el país, es para la familia, tú veis a, no sé, en Londres, ¿te acordáis de Moufarad? Sí. Cuando ganó 5.000 y 10.000 y salieron, la historia de vida de él, que no es en Somalí y todo, y llegó la señora con los hijos en la meta, eso es para quedarse callado. Obvio. El problema es que no tenemos los periódicos. Hablamos mucho, no, es para quedarse callado. Sí, y disfrutar el escenario. Embarcarlo. Bueno, esas son las cosas que transmite el deporte, ¿no es cierto?, valores, superación, perseverancia, más allá de los beneficios fisiológicos evidentes, es cómo beneficia la salud mental, cómo beneficia en, es un antidepresivo natural. Totalmente. Además, te ayuda a estar en deportes al aire libre, en compartir con la naturaleza, que eso de por sí también beneficia, y en deportes de equipo, o individuales que se hacen en conjunto, te ayuda a estar como en tribu, a hacer relaciones de equipo, y todo eso son cosas que creemos nosotros que van en pro del bienestar. ¿Sabes qué te agrego otra cosa? Bueno, yo tengo hijos, ¿cachai?, me gusta que hagan deporte, que sea, que hagan deporte, pero trato de inculcarle algo que a mí también me inculcaron de chico, que es respetar al viejo sabio, respetar al, hay una cuestión de respeto, hay un entrenador que te guía, que te orienta, que de repente te puede decir algo, no sé, Ignacio, juega por la, yo soy de derecho, juega por la izquierda, porque, no sé, quiero probar, y si tú te montáis en el macho, no, que no, por algo te lo está diciendo, entonces, te puse un ejemplo absurdo, pero el poder escuchar y respetar a una voz con más experiencia, más sabio, el ponerle atención al profesor, eso yo le digo a mis hijos, él es el que manda, haganle caso, respétenlo, y respetar además es llegar a la hora, ¿sabes?, porque respetaría a tus compañeros, ¿no?, pero yo me acuerdo, es súper lindo tener un buen profe, un buen guía, porque después finalmente, un maestro de la vida, un maestro, exacto, sí, y eso, eso entrega el deporte, pero yo también creo que es difícil meter el deporte en el estilo de vida que se vive hoy en día en el mundo y sobre todo en Chile, donde uno trabaja muchas horas, que las distancias son complicadas, entonces, ¿cómo le podríamos decir a las personas que nos están viendo, de qué se necesita, o cómo lo haces tú, para hacerte el espacio adentro del trabajo, las distancias, los compromisos, la familia, los amigos, de ser constante y hacer actividades físicas? Yo creo que ahí mencionaste una palabra, ser constante, o sea, hacerse una idea, un horario, cada cual, cada cual con su vida y cada cual con su horario y cada cual con su espacio, hay gente que es mamá, trabaja y hace deporte a tal hora, hace lo que sea, o papá, da lo mismo, yo creo que es ser constante, es hacerse un hábito, uno en la vida de repente tiene hábito, no sé, en la noche, cada día veo una película, veo un documental, veo noticias, leo, ¿cachai? Yo creo que también el deporte es la medida que uno pueda hacerse un espacio y que yo también creo que nada apurado sale bien, cuando tenéis poco tiempo, entonces, si tú vas a hacer un deporte que te tome tres horas, bueno, tenés que tener ojalá unas cuatro libres. Pucha, de repente yo sé que hay gente que eso es practicable para algunos, en el caso mío es programarse, es decir, lunes, miércoles y jueves, por decirte algo. O priorizar. Exacto, exacto, yo creo que es muy lindo ese cansancio posterior, que lo hiciste, que de repente está ahí acostado y sabés que me levanté, me gané, superé a mí y finalmente uno se acostumbra y el cuerpo se va, o sea, valga la redundancia, se va acostumbrando, se va haciendo un hábito y lo disfrutáis. Y lo otro, disfrutarlo, porque esta cuestión no es por moda, ni para decirla, oye, no, es porque a uno le gusta. Al final lo que estamos hablando acá, junto a MetLife, que es todo lo relacionado a nuestro bienestar y por eso hablamos de la actividad física, hablamos de la alimentación, de la generación de hábitos y cómo meter estas cosas, como el deporte, una escapadita al cerro, un entrenamiento, una caminata, en tu rutina diaria, para ser constante y para que todos tengamos el beneficio del deporte y de la vida saludable. Y recuerda que MetLife te acompaña en todas las etapas de tu vida. Para más información solicita una asesoría o puedes ingresar a MetLife.cl. Qué rico conversar con alguien que, más allá del nivel que practique uno el deporte, lo que une es la pasión. Es cuando hablas de la montaña y te brilla los ojos, de que tienes metas, eso es lo que me encanta transmitir, de que da lo mismo qué meta o tan grande o tan pequeña. Todas las metas para ti son las más importantes. Es muy lindo proponerse desafíos, en el corto, en el mediano plazo. Así que bueno, ahí estamos siempre pensando en nuevas cumbres, pero lo más lindo que es como el mensaje para la gente, que es bueno proponerse metas, cumplirlas. Da lo mismo si hoy, mañana o en un año más. Así que es un buen compañero de vida del deporte y yo te agradezco a ti por darme, este espacio se da poco, de hablar de estas cosas, en el caso mío, con alguien además, con una carrera tan linda como la tuya. Así que el agradecido soy yo. Otro valor que te entrega el deporte es la humildad. Siempre. Decir hasta acá puedo o intentar una repetición con un peso que yo no podía y si lo hacía es riesgo. Entonces hay tantas cosas que entrega el deporte. El deporte es mi bandera, es lo que yo amo, es lo que yo predico, porque me ha entregado todo lo que yo soy. Yo estuve lanzando balas a 70 metros y dicen, ¿para qué más? ¿Para qué voy a seguir? Claro, no, chao. Así que nada, feliz de haber caminado juntos, de conversar, de hablar sobre bienestar, de estilo de vida, salud, deporte. Así que yo sigo en esta caminata en busca de nuevos invitados y te agradezco de todo corazón tu tiempo, tu cariño y tu genuidad con la que has conversado. Muchas gracias a ti, Nadia. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Chao!